me encuentro ante el monte del calvario o el colgota el lugar donde hace más de dos mil años jesús el maestro fue crucificado y después de todo este tiempo pasado surge la pregunta una y otra vez qué delito cometió jesús que hizo tan grave como para que le asesinaran en la cruz de la vida de jesús según las escrituras y según algunos eruditos como josefo y otros sabemos que nació en belén de judea después le perdemos la pista hasta los 12 años cuando el adolescente jesús da un discurso que deja con la boca abierta a todos los que estaban en la sinagoga y le volvemos a perder la pista hasta los 30 años que regresa y empieza a dar un discurso que hace que los fariseos y saduceos la religión poderosa de aquel tiempo como hoy lo es la católica hacen que se pongan muy nerviosos hasta el punto de pedir al césar que lo juzguen y lo asesinen en la cruz pero porque los fariseos y saduceos no querían que jesús hablara esas cosas las enseñanzas de jesús eran subversivas porque venían a enseñar al pueblo a ser libres en aquel momento el pueblo no era libre porque era perseguido por un gobierno que les cargaba impuestos hasta puntos de casi dejarles en la pobreza y tampoco eran libres de pensamiento porque los fariseos y saduceos la religión poderosa brazo derecho del césar no les permitía más que pensaran y hicieran según sus propias leyes y según el entendimiento que ellos les daban claro las enseñanzas de jesús eran subversivas y no les gustaban ni a los saduceos ni a los fariseos ni al césar porque venían a hacer que el pueblo pensara libremente si lo que ellos enseñaban era bueno o malo era verdad o mentira por ello las verdades que yo diga en este vídeo en todos los vídeos que yo hago en todos los libros que yo hago en todos los cursos que yo hago es mi verdad y yo te la muestro y tú tienes la libertad como dijo jesús la verdad os hará libres tú tienes la libertad de que si mi verdad te puede ayudar cambiar o es bueno para ti de aceptar la o no eso es el primer pensamiento para encontrar la prosperidad en tu vida tener la libertad de pensamiento y tu propia verdad es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos la mayoría de las religiones se basa en esas palabras de jesús para afirmar que jesús practicaba la pobreza e incitaba que todos fuéramos pobres pero esa interpretación es errónea por muchas cuestiones pero sólo nombraré algunas la primera jesús era rico el padre de jesús jose venía trascendía de una familia rica y tenía un negocio muy próspero de carpintería hacía muebles para gente rica incluso para el gobierno por tanto jesús no era pobre y así era la prueba de que no era pobre que cuando le crucificaron dos soldados jugaron a los dados se jugaron a los dados quién se iba a quedar con las ropas de jesús obviamente hacían eso porque las ropas de jesús eran caras eran de mucho valor jesús vino a enseñar la libertad de pensamiento y sobre la prosperidad dijo que todo aquel que tuviera la fe de un granito de mostaza podría obtener lo que quisiera y cuando hizo varios milagros uno de ellos fue el de multiplicar los panes y los peces ahí estaba hablando de prosperidad si jesús multiplicó los panes y los peces y él dijo ustedes pueden hacer estos mismos prodigios que hice yo si tienen la fe de un granito de mostaza jesús estaba diciendo que tú puedes multiplicar tu dinero lo material si tienes la fe de que puedes hacerlo y por ello las enseñanzas de jesús venían también a enseñarte a enseñarnos a ser prósperos no a ser pobres pero ahora surge la pregunta porque según el banco mundial hay tan pocos ricos y el 98 99 por ciento son pobres o de clase media muy baja pues porque sólo unos pocos igual que en los tiempos de jesús han aprendido el secreto de la prosperidad y cuál es el secreto de la prosperidad pues lo he estado diciendo todo el tiempo y lo dijo jesús la verdad os hará libres la verdad de que estamos programados los poderes fácticos los medios de comunicación los políticos la religión nos han programado para tener carencias para tener miedos para tener la necesidad de depender de ellos no eres libre estás preso siempre a que alguien te ayude a salir adelante la verdad que te hará libre es esa en la cual aprendes como dijo jesús que el poder de hacer milagros la fe como la de una semilla de mostaza está dentro de ti y sólo tienes que aprender a activarla con mi programa que acaba de salir en hotmart.com dirigiendo tu barco hacia la isla prosperidad aprenderás a trabajar con técnicas y herramientas para desprogramar tu mente y atraer la prosperidad a tu vida vamos a Beauty en la misma misión Gracias por ver el video.